Explicaremos el dispositivo de polvo seco Briss Haller. Primero de todo, quitaremos el tapón. Sujetándolo por la base, abriremos el dispositivo inclinando la boquilla. Con las manos bien secas, cogeremos una cápsula y la introduciremos dentro del compartimento. Cerraremos la boquilla. En posición vertical, presionaremos los dos botones al mismo tiempo. Al perforar la cápsula, se oye un clic. Pondremos el dispositivo a un lado. Sacaremos todo el aire de los pulmones sin soplar directamente sobre el dispositivo. Sin tocar los pulsadores, ajustaremos la boquilla a los labios y cogeremos aire de forma rápida y profundamente. Mantendremos el aire dentro de los pulmones durante unos 10 segundos con la boca cerrada y dejaremos ir el aire poco a poco. En caso de que no haga ruido al hacer la inhalación, tendremos que dar unos golpes al dispositivo para comprobar que la cápsula no se haya pegado y volveríamos a hacer la inhalación. Para comprobar que la cápsula está vacía, volveremos a abrir el dispositivo. Para finalizar, lo taparemos y enjuagaremos la boca con agua.